Cuando despunta el lucero, pongo la pava en el fuego y sacudo unos pelegos que tendí sobre el apero para el descanso campero, en la cocina otro pión se acujilla en un rincón y yo luego de matear las botas me ve a calzar pa' ausentarme del galpón Cuando las aves caseras han notado que clarean traigo el tarro y las maneas y rumbeo pa' las mangueras Voy a juntar las lecheras, un farol colgado brilla y mientras el asado chilla, después de soltar las vacas traigo el moro de la estaca para juntar la tropilla Después de desayunado, agarro el poncho, el rebenque y me dirijo al palenque, me espera un zaino vencillado y después de haber montado, quiebro el ala del sombrero silbo un estilo campero que mis labios manifiestan y los perros haciendo fiesta me acompañan al potrero orillando la cañada y visando la ladera observo alguna bichera o alguna pampa enterrada Salta una liebre asustada, los perros le van al cruce espantándolos y anduces, vuelvo y suelto el mancarrón se plancha en un revolcón pa' calmar los caracuses de la siesta he despertado, con sonajero y chicharra comienzo a engrasar las garra pa' prender el continuado armo un cigarro aprestado pa' que aguante la jornada el sol hace una aliviada, doy a los perros un silbido y al trote como aburrido me pierdo por la bajada Recorriendo el pajonal me vuelco a la orilla del monte y observo el rojo horizonte ya refresco el pastizal y retosando un vagual se corta de la manada abre un surco en la sentada y casi junto al relincho oye un juju del capincho zambucirse en la cañada vivo a diario esta faena, en el día pasó un estampo rutina de un peón de campo protagoniza esta escena luego en las noches serenas entre guitarra y poesía se siente la mejoría de otro jornal fatigoso y me vi acostar ansioso a esperar el nuevo día